Gabriel Pedra Buena, Dignidad Animal, ¿cómo te va? Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación nuevamente. Un poco cansado. ¿Sí? Cansado porque ayer fue jornada de bingo, que es bastante trabajoso. Pero también habíamos tenido el sábado una jornada de castraciones en Sauce Viejo, así que yo ya venía con cierto desgaste, que lo estoy sintiendo ahora en el cuerpo. ¿Quién canta los números? ¿Bonino, por ejemplo? No. ¿Os armaría un bolón? No, no cantaron. Sí, hablando de cantar y de un amigo de la casa, le mandamos un saludo a Fernando Terragona, que estuvo participando. Ah, sí. Capo, Fernando, ya lo vamos a traer. Sí, la verdad que te levanta el espectáculo. Llegó con 37 grados y medio de fiebre, transpiraba a no dar más, y estaba también afectado de la garganta. Él había estado de guardia la noche anterior, así que fue un esfuerzo terrible el que hizo, pero él siempre está presente y sin ningún tipo de interés. Eso es lo que buscamos siempre cuando la gente se suma a colaborar o se acerca a la institución, que sea de manera desinteresada como también lo trabajamos nosotros. Uno de los mejores tributos a Sergio Dennis que he visto en serio. Un abrazo para el amigo. No, que fue realmente un éxito, ¿no? La jornada del bingo. Sí. No había más entradas. Una semana antes se habían agotado ya las entradas, y bueno, porque había gente muy allegada que no tenía lugar, tuvimos que improvisar una mesita también en un costado, así que no, un éxito total. Total y el grupo que siempre sale elogiado por la gente, porque nosotros también lo tomamos como ese momento en el que nos encontramos con aquel que nos colabora durante todo el año. Claro. Aquel que por ahí nos llama por celular o nos contacta a través de Facebook y no lo conocemos. Entonces, el momento del bingo también es un momento en el que nos encontramos cara a cara con aquel que nos colabora, así que es un momento especial para nosotros. Claro, buenísimo. Bueno, y la otra cita que hoy había acá como para hablar es de esto que hablamos durante casi cuatro años, creo que es tratar de que Santa Fe tenga cero pirotecnia, ¿no? Y sobre todo porque la ordenanza no la hemos logrado, pero sí sé que ha presentado el diputado Antonio Bonfatti junto con Dignidad Animal un proyecto de ley y volver a reiterar esto de la pirotecnia me parece que es como seguir sumando a que la gente se dé cuenta del daño importante que hace, ¿no? Sí, es una lástima que tengamos que estar insistiendo sobre esto cuando me parece que estamos en un momento de la evolución de la humanidad y de nuestra sociedad en particular en que se tendría que prohibir directamente. O sea, no se trata tampoco de prohibir algo, se trata de vivir mejor, de respetar al otro, de respetar el espacio público, de transformar nuestras celebraciones, no tener que estar escondiendo a los chicos, los perros, los ancianos, la gente con capacidades diferentes, sino de poder juntarnos como eran aquellas otras viejas celebraciones. En que esto lo describía muy bien en una audiencia pública que se hizo en Santo Tomé, un presidente de una vecinal que vos tuviste el daño. Sí, sí, sí. Que él decía que él se acordaba, que él decía me vienen con la cuestión cultural, dice. Y yo me acuerdo que cuando yo era chico nos quedábamos esperando que sonara la sirena o los pitos y a partir de ese momento nos saludaban y mi viejo me daba un par de estrellitas o un par de petardos que tirábamos contra un tapial y volvíamos a la mesa y se seguía compartiendo y que la ensalada de frutas, el clericó y los vecinos y la música. Esas eran las fiestas tradicionales nuestras. Exacto. Aparte creo que es posible mostrar la información a la gente para que tome conciencia de eso. Porque creo que pasa por ahí. Porque si uno no toma conciencia que genera un daño en otro ser vivo se va a seguir haciendo esto y porque le digan, bueno, sí, somos hijos del rigor si hay una ley y realmente eso se va a cumplir seguramente, bueno, sería lo ideal. Pero la conciencia de esto, ¿no? De lo que se hace, el daño que se le hace a los animales con la pirotecnia. Y no es solamente a los animales. O sea, la mayor fuerza del proyecto que presentamos en Santa Fe la obtuvimos a partir de la fundamentación desde lo humano. Porque ya sabemos que nuestro oído no está capacitado para reaccionar a tiempo y defenderse de esta agresión acústica. Porque el estallido de una bomba, de un petardo se produce en un lapso de tiempo tan corto que el oído no puede defenderse de ninguna manera. Así que estamos creando una sociedad de sordos porque como dicen desde el Colegio de Fonoaudiólogos cada célula dañada, cada célula muerta del oído es información sonora que dejamos de recibir porque la célula no se regenera. No. Entonces, también nosotros lo que decimos permanentemente es que yo puedo elegir no utilizar la pirotecnia. Pero no puedo elegir no ser afectado. Protegerme. Muy claro. Es que eso es lo importante, yo creo. Empezar a ver, porque además de todos los accidentes de forma física que ya conocemos de hace años, es esta parte importante. El daño sonoro que nos hace y que no nos podemos proteger quienes no elegimos esta forma. Y yo creo que también hay que legislar para los que queremos vivir de otra manera, en armonía con nosotros mismos y con el medio ambiente, ¿no? Y con los animales, obviamente. Cuando vos estableces la relación costo-beneficio, ¿cuál es el beneficio de esta práctica? Que unos pocos se diviertan y que aturdan a los demás, a riesgo de que alguien pierda un ojo, pierda un dedo, se mate, como pasó en Santo Tomé, un empresario muy reconocido, con la mejor pirotecnia que vos te puedas imaginar, se mató. Que eso es otro tema, legalizada o no legalizada, ¿no? Es otro fundamento que no es fundamento. Económico y fuentes de trabajo. Tampoco es verdad, eso me parece que hay que aclararlo. Bueno, la pirotecnia legal daña tanto como la ilegal. Obviamente. Esto se tiene que decir. Claro. Y después, las fuentes de trabajo, nosotros creemos que se puede reconvertir la actividad. Acá no se prohíbe toda la pirotecnia, se establece una excepción que es para las Fuerzas Armadas, bueno, organismos así oficiales que necesitan, y se habilita lo que es los fuegos artificiales insonoros, o sea, aquellos que son solamente lumínicos y que deben ser manipulados por profesionales y autorizados por la municipalidad. O sea, no se cierran todas las fuentes de trabajo, no es que de pronto tienen que dejar de fabricar todo. Pero se puede acompañar desde el Estado, para que se reconvierta, para que, hay un, no sé cómo se llama, pero hay algo que se compra en los cotillones y en estas mismas casas que venden pirotecnia, que se utiliza mucho en los espectáculos, que es algo que se dispara y desparrama papelitos. Y eso no molesta a nadie. O sea, tratemos de difundir ese tipo de elementos para la celebración. O sea, a mí me parece que se puede reconvertir progresivamente en Santa Fe, en la ciudad, ya se le estableció una modificación para que la prohibición sea progresiva. Empezamos con las bombas destruyendo, o sea, con lo más peligroso, y de a poquito vamos con los demás. Y el municipio tendría que ir acompañando a quienes dicen que esto les genera un ingreso importante, como para que vayan introduciendo otros elementos en el mercado, y que nuestra manera de celebrar sea mucho más sana de lo que lo veis actualmente. Muy bien. Gabriel, ¿algún otro evento futuro? Porque ya estamos sobre las noticias. ¿Qué se puede planificar? ¿Qué se viene? Dentro de poco tenemos el Día de la Solidaridad, que es un homenaje en realidad que se le hace a la Madre Teresa de Calcuta. Se conmemora en realidad lo que fue su facecimiento. Así que seguramente nos van a encontrar ese día en la peatonal. La Madre Teresa de Calcuta era una mujer amante de los animales, tiene ya una oración que yo después se las voy a alcanzar. Entonces nosotros lo que pretendemos con esta actividad es que se empiece a vincular también la actividad del proteccionismo animal no humano con la solidaridad, porque esto es total y absolutamente solidario lo que hacemos los proteccionistas. Claro, con la solidaridad y con la empatía, ¿no? Que tiene que ver con esto de... Así como para el Día de la Mujer también pretendíamos vincularlo, porque en el proteccionismo son mayoría de mujeres. Claro. Y nunca nadie las reconoce. Gracias, Gabriel Pedra Buena, de Dignidad Animal. Un saludo para toda la gente que está con vos trabajando en esto tan loable. Bueno, muchas gracias por tener siempre el espacio disponible para nosotros. Gracias. 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 Gracias.